y nosotros seguimos en el agua como verán y desde aquí vamos a escuchar a alejandro calfayan que nos muestra un segundo informe contándonos todas las cosas que hay que tener en cuenta en la navegación deportiva vamos a escuchar bueno nos encontramos en la confluencia del canal costanero y el aguaje arriba de mar canal costanero es el canal principal y el aguaje arriba de mar que no es ni más ni menos que la desembocadura natural ni el río de la plata termina siendo un afluente o sea desemboca en el canal costanero por ese motivo aquí tenemos hincada una baliza que es una baliza que se la conoce como de bifurcación que es color roja verde roja y que nos está indicando que los canales se bifurcan y precisamente es roja verde roja porque el canal preferido está a babor o sea nuestra izquierda y el canal secundario el canal menos importante está sobre la banda de estribón al fondo podemos apreciar las señales que ahora vamos a ver más de cerca del aguaje arriba de mar que es el aguaje secundario en este caso y el canal del costanero es el primario el principal el más profundo entonces esta señal precisamente nos está marcando la bifurcación de ambas vías de agua navegable de manera tal que podemos decidir nosotros por cuál de las dos queremos navegar tendría a ser algo así como marcar una especie de esquina una boca calle en donde tenemos una avenida que es el canal principal y una calle secundaria que es el canal precisamente pequeño menos profundo pero que también es navegable por ese motivo está señalizado bueno aquí estamos viendo una señal otra cardinal otra señal cardinal en este caso como pueden ver es color amarilla negra en el centro y amarilla por debajo con dos una señal de tope son dos conitos enfrentados por sus vértices y nos está indicando que es una señal cardinal oeste o sea que las aguas seguras se encuentran al oeste de su posición y estamos pasando por supuesto por la buena vía esta señal también es una señal ciega no tiene luz en caso de tenerla corresponde una luz de color blanco con nueve destellos rápidos prácticamente es una señal que casi casi no para de destellar recordemos que las señales cardinales todas tienen luz blanca y para poder distinguirlas a la noche nos vamos a dar cuenta por la cantidad de destellos que la señal tiene la cardinal norte está destellando prácticamente siempre no para nunca destellar la cardinal este son tres destellos la cardinal sur son seis y esta que estamos viendo ahora que acabamos de franquear es una cardinal oeste que son nueve destellos es tal cual las manecillas del reloj 369 y 12 que sería continuo estamos dejando la señal por la buena vía porque precisamente estamos entrando en el aguaje de riba de mar y esta señal cardinal junto con la otra que se encuentra sobre nuestra banda de babor que ahora no se ve que es la de bifurcación es la que nos marca que precisamente debemos pasar entre ambas señales o sea al oeste de la cardinal oeste precisamente para la redundancia y dejando por favor la señal de bifurcación que es roja verde bien en este caso estamos viendo una señal de aguas seguras las famosas señales que se las conoce como payasas puede ser una baliza como esta un espeque o una boya que son de agua segura como pueden apreciar color roja y blanca en franjas verticales y justamente indican que en todo su alrededor las aguas son seguras son navegables son confiables las aguas que hay alrededor de ella en este caso estamos en el aguaje y riba de mar donde tenemos cuatro señales de aguas seguras y que están hincadas están posicionadas precisamente en el centro del canal en el centro del aguaje para marcar que se puede navegar en su alrededor contrariamente a lo que hablábamos de las verdes y rojas que son laterales estas son en este caso concreto de marcando el eje del canal de medio canal también las podemos encontrar en el medio del río por lo general se las usa como señales para marcar la recalada un puerto el ingreso a un puerto corresponde la luz blanca para estas señales son blancas las luces de noche y por supuesto el grupo de destellos son la letra a del código morse bien fácil un destello corto y un destello largo todo navegante espera encontrar esta señal porque le está indicando que no sólo están navegando en aguas seguras sino además está llegando al puerto está arribando está terminando su viaje comunidad nautica puntocom sumate se parte de este mundo